El embajador dominicano ante el Reino Unido condenó este atentado. Federico Cuello dijo que la acción perpetrada en medio de esta multitud durante la celebración de la fiesta nacional del 14 de julio es una muestra de que el terrorismo no tiene parámetros en su accionar. Es realmente penoso que gente que son ciudadanos del país donde viven se dediquen a matar a sus otros connacionales. Es algo lamentable que nos llena de tristeza. Precisamente en un día de celebración, el 14 de julio, el día de la Bastilla, que debiera ser una celebración de libertad, de concordia y de igualdad y de fraternidad, como decía el ideal de la revolución francesa que comenzó precisamente ese día. Cuello dijo que la seguridad en la delegación dominicana, en la delegación dominicana ante Inglaterra, ante el Reino Unido, fue también redoblada.